Ahora que tenemos calibrada nuestra imagen, vamos a proceder a construir todo lo referente a la cabina de nuestra máquina. Para empezar a hacer esto, yo voy a dibujar un lateral de la cabina y el techo y todo el proceso de creación de la otra parte de este conjunto de componentes es básicamente lo mismo. Entonces, acá tenemos nuestro modelo. Acá está nuestra imagen de lo que es el ensamble en sí. Vamos a cerrar esto para tener más espacio. Vamos a crear un nuevo componente y a este componente lo vamos a llamar cabina. Ahí está cabina. Volvemos al ensamble. Sobre este componente cabina van a haber subcomponentes más abajo que van a conformar este subensamble del ensamble general. Entonces, botón derecho, nuevo componente y aquí vamos a colocar lateral. Ahí está lateral. Creamos un sketch bajo este plano y la idea es calcar este perfil que tengo de forma lateral. Entonces, con línea vamos a calcar aproximadamente, como aparece aquí en la imagen. Después vamos a rectificar con medidas. Entonces, por ejemplo, ahí con la letra T vamos a eliminar y con la letra D vamos a sacar las medidas, dejando siempre números enteros. Que es más fácil trabajar si a futuro hubiese que construir el plano técnico de cada componente. Entonces, ahí se puede ver que estoy dando medida. Ok, aquí está el lateral del Galeón 850. Se puede ver que aquí hay unas ventanas que son cuatro. Acá no se ve esto porque aquí este dibujo está en un corte, especialmente la cabina. Entonces, aquí se puede ver que está el asiento y todo lo que es el manubro y la consola del mismo. Pero nos importa básicamente ir trazando aproximadamente, como aparece en la imagen, nuestras ventanas. No es cierto, entonces aquí solamente trazamos, después rectificamos con medidas, que es lo que importa. Acá se puede ver claramente que el dibujo no está, puedo decirlo de alguna forma, alineado. Eso es básicamente porque miren, aquí por ejemplo tengo el eje de la rueda. Acá igual, ya se fija que no están al mismo nivel y mira acá adelante, el tren delantero está bastante corrido sobre esta línea o esta grilla que tengo acá que estoy marcando. Entonces, muchas veces a medida que uno va trazando el dibujo, se empieza a encontrar con estos detalles que se pueden solucionar fácilmente a medida que uno va dibujando o trazando el perfil de nuestro sketch o boceto. Entonces ahí tenemos eso, ya estamos terminando el sketch de la cabina. Con la letra T vamos a empezar a eliminar algunas cosas. Todo lo que está de mal lo vamos a suprimir. Aquí no hay que asustarse si uno pasa a llevar una línea porque CTRL-Z obviamente vuelve a esa traza, entonces no hay problema en eso. Pero la idea es dejar algo a proporción. Entonces ahí ya está eliminado. Aquí, en esta parte, si nosotros buscamos Galeón 8.50 hay muchas imágenes de esta máquina, que es una motoniveladora. Acá se puede ver, en este caso, es una maqueta que esta parte del cristal o de la ventana es paralela al lateral. Entonces, de aquí para acá tiene que haber una línea paralela, entonces esta línea que está acá la vamos a suprimir y otra trazamos una línea algo en paralela. Claramente que esta distancia que están acá es un ángulo, es decir, las líneas no son paralelas, entonces trabajamos con la herramienta de paralel que aparece acá en nuestra paleta de sketch. Y marcamos lo que debe ser paralelo. Ahí se rectifica, entonces cuando aparecen esos iconos que están ahí, quiere decir que ambas piezas son en este tipo de concepto paralelo. Entonces ya aquí ya estamos terminando nuestro lateral. Vamos a redondear la esquina. Entonces acá está redondeo. Por defecto para ese 5, vamos a hacer un 2 milímetro. Entonces nuevamente, 2 marcamos y ahí solamente marcamos lo extremo y se rectifica a la medida de 2 milímetros de radio. Recuerden que esto después se acorta en una CNC láser con un terciado de 3 milímetros. Ok, tenemos nuestro perfil. Terminamos el sketch. Ahí se puede ver terminado el sketch. Ahora con la letra E vamos a extruir esta área que está acá. En este caso a 3 milímetros. Voy a activar el color cíclico. Y ahí tenemos nuestro lateral de la cabina. Esta pieza la voy a dejar fija al espacio, ya no se mueve. Y ahora nos queda hacer el techo. Entonces, sobre esta carpetita, botón derecho, nuevo componente y colocamos el techo. Ok. El techo voy a ocupar como referencia esta área. Y acá el techo es un rectángulo que parece que sale ahí. Estamos por ahí aproximadamente. Vamos a acotar. Vamos a colocar acá 70 y acá debe ser 3 milímetros. Fijan ahí ya se me corrió. Lo voy a hacer al modo antiguo, porque si de alguna forma vamos a ir trazando. Entonces, hasta acá. Después 3. Línea. Rastreamos al final. Terminamos. Entonces, ahora vamos a extruir. Y acá hay algo importante. No sabemos el ancho de la cabina. Entonces, activamos el canvas que tenemos acá. Vamos a ver. Vamos a cancelar antes la extrusión. Tenemos que tener una vista. Aquí está la vista frontal. Entonces, yo trazo a modo de ejemplo. Ahí se puede ver que el techo debería tener unos 56 milímetros. Entonces, nos vamos acá. Vamos a volver a extruir. Entonces, esto. Menos 56. Entonces, ahí está nuestro techo. Vamos a volver al ensamble principal. Voy a apagar el canvas. Y ahí tenemos eso. Ahora, este techo está suelto. Control Z. Lo tenemos que fijar. Y la forma más fácil es As Boolean Join. Selecciono el techo. La cabina. Aquí está en formato rígido. Ok. Bueno, lo otro es copiar este componente hacia el otro lado. Crear el fondo. Y crear los laterales. Ahora. Como este techo es de 3 milímetros. Al igual. ¿No es cierto? Que nuestro lateral. Si yo lo voy a construir. Voy a usar una línea de adhesivo. Que puede ser cola fría. O también ya. O PBA. Que se conoce técnicamente. Pero para afianzar la estructura. Y para que esto tenga más zona de contacto. Vamos a crear sobre este lateral. Unas uniones dentadas. Tal como lo he hecho en otros videos. Que podría ser una. Da lo mismo. Para este fin. Entonces, aquí tengo una. Y aquí tengo otra. Ahora, lo importante. Es sacar algunas cotas. Por ejemplo. 8. Vamos a ocupar. La misma distancia. 8. Acá. 15. Y acá. 15. Y ahí estaría. Nuestro lateral. Con dos uniones dentadas. Terminamos el sketch. Letra E. Y vamos a excluir. ¿No es cierto? A menos. 3. Ok. Ahí tenemos. Nuestra unión dentada. Ahora. La pieza. En este caso. El techo. Voy a hacer desaparecer la vista. La pieza lateral. Hay que. Generar esa unión dentada. Pero. No debemos de nuevo. Trabajar sobre este techo. Si no se trabaja directamente. Con la herramienta de combinar. Que. Explica lo siguiente. Target by. Significa. A la pieza. A la cual voy a generar. El ranurado. En este caso. Es la pieza amarilla. Que es el techo. Y el tool body. Es la pieza que tiene. La unión dentada. Que es el lateral. Aquí se ve. Que están unidas. Porque acá. Está marcándose la unión. Tiene que ser. Un corte. O un kill tool. Y ok. Y ahí se puede ver. Si yo apago la pieza lateral. No es cierto. Se ve. La función. De la herramienta combinar. Entonces. Ahora. Nosotros debemos. Copiar la pieza al lado. Hacer. Obviamente. Una pieza trasera. Delantera. En dos partes. Y una base. Y con eso. Aparentemente. Porque siempre. Uno va modificando las cosas. Tendríamos lista. Nuestra cabina. Entonces. Acá. Copiar. Pegar. Y. Desfasamos. Y acá. Básicamente. Tenemos que empezar. A unir estas cosas. Vamos a ver. 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 Bueno. Acá. Terminé la cabina. Vamos a hacer. Un guardado. Entonces. Esta. Esta parte. Ya. Terminada. Está acá. En este icono. Que aparece acá. Que aparecen tres cubos. Y ella. Contiene todos los componentes. Que son todo esto. Entonces uno podría aquí. Recoger esto. Y no se hace tan largo. Este. Árbol de. Componente. Entonces. Esa es la técnica. Para poder construir. Esta máquina. Separar por. O agrupar. Mejor dicho. Por. Por componentes. De parte y piezas. Así facilita. La labor. Bueno. Esto sería todo. Por el. Por la parte número dos. De este. Proyecto. Gracias por su. Atención. 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 Gracias por ver el video